Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo versus En este caso vamos a hacer el versus de la película The Crazies de 1973 y su remake del año 2010 Esto es una petición de Pablo Cetina y de Blade a los cuales os mando un saludo y espero que os guste este video Así que sin más vamos a comparar estas dos películas, vamos a ver en que se parecen, en que no Y cual de las dos es mejor, si la original o el remake Como siempre vamos a tope con ello, así que sin más comenzamos Comenzamos este versus con una película The Crazies, titulada en España Los Crazies Que tontería, ¿verdad? Bueno, es del año 1973 y fue dirigida por George A. Romero Vamos primero con su sinopsis Una plaga biológica ataca a un pueblo de Pensilvania El ejército es llamado para contenerla Pero la gente, afectada por la enfermedad, se revela y atenta contra los soldados Al contrario de lo que pueda parecer Esta película no es una película de terror típica de Romero Sino que está más enfocada al thriller de acción y a la ciencia ficción O al menos, a mí me da esa sensación Tampoco es una película de zombies Como se podría pensar por quién es su director Supuso la tercera película realizada por él Y un cambio de género debido a sus anteriores películas Que sí eran más íntegramente sobre terror Su escena inicial es lo mejor de esta película Es tan solo una secuencia que realmente puede llegar a incomodar al espectador Esos primeros minutos son realmente alucinantes Pero tras esto, la película para mí Decae estrepitosamente El desarrollo de la película es bastante lento Puede hacerse pesada Y en general, es bastante floja Tiene escenas que realmente están muy mal rodadas Y escenas de acción bastante malas también Aunque hay que reconocer que es una película de muy bajo presupuesto Muy de serie B Y en este caso esto se nota bastante Un presupuesto que al menos Romero intentó exprimir al máximo Pero cierto es que la película no da para más Y en parte es por culpa de los medios que tiene Si la ves actualmente es una de esas películas Que ha envejecido bastante mal Y que el paso del tiempo no le ha venido nada bien Los actores también lastran un poco el conjunto de la película Pues algunos actúan muy mal Restando credibilidad al hecho que ocurre en la película La banda sonora no ayuda mucho tampoco Pues en algunos momentos se hace muy repetitiva No sé si recordaréis esos tambores en bucle Cada vez que aparece algún militar Llega a ser bastante agotador escucharlos todo el rato Tampoco tenemos una gran explicación Para los acontecimientos de la película Tenemos una sucesión de hechos que ocurren porque lo dice el guión Para favorecer escenas de acción, tiroteos y demás Con el único fin de poder entretener a quien está viendo la película Aún así para la época fue una película bastante original Que luego ha sido plagiada y referenciada en multitud de películas más actuales Con mayor o menor acierto Como viene siendo habitual en las películas de Romero Esta también tiene una crítica social de trasfondo Hace reflexionar sobre el mal funcionamiento de las administraciones Así como con las autoridades Dejando en evidencia el nefasto y podrido sistema político Critica además a las altas esferas gubernamentales Que a base de engaños e intereses Y manejando el poder por el poder Son capaces de crear un virus letal que infecta a toda la población Sin importarles lo más mínimo Y luego tenemos el ejército Que lejos de poner solución a la terrible situación Lo único que hacen es incrementarla Pasando a ser ellos también parte del problema Por otro lado Tengo que alabar que se atrevan con algo que hoy en día sería imposible Y me refiero concretamente a una escena La de un padre intentando violar a su hija Hoy en día esta escena no se podría ni siquiera plantear hacer Pues siempre saldría alguna asociación o lo que sea Que intentaría boicotear la película por simplemente esa escena Para mí, sin duda, una obra algo menor de Romero Que pudo ser mucho más de lo que fue Pero que los medios, las actuaciones y demás No se lo permitieron En el año 2010 se estrenó un remake Dirigido esta vez por Breck Einsner Basada en la película del 73 Pero con algunos cambios bastante notorios Su sinopsis es la siguiente Una misteriosa toxina en el agua Convierte a cualquiera que esté expuesto a ella En un asesino sin escrúpulos Los residentes de un pequeño pueblo agrícola Empiezan a sucumbir a un desenfreno incontrolable de violencia Y la escalofriante masacre Acaba en una sanguinaria anarquía En un intento por controlar la epidemia El ejército envía a una fuerza de élite A bloquear los accesos de la ciudad Aislando a los pocos ciudadanos no infectados que quedan Y dejándolos a merced De los despiadados asesinos que acechan en la oscuridad Al contrario que la película original Esta si está más enfocada al terror y al gore Una de sus grandes bazas sin duda es la ambientación Bastante oscura y muy acorde a la película Tiene escenas realmente buenas de gore Y la infección en este caso Está más enfocada al tema zombie O más bien infectado caníbal Que a una enfermedad como en la original Se agradecen esas escenas de tensión Y algún que otro sobresalto Que hace que te metas de lleno En esa atmósfera sofocante Que consigue ponernos algo nerviosos Curiosamente Como pasaba en la original Los primeros minutos de la película Consiguen ser los mejores Concretamente su primera media hora Como te presentan los hechos Y como el pueblo va cambiando de forma terrorífica Es absolutamente genial Los actores en este caso están bastante bien O al menos están mejor que los que vimos en la película original Y la banda sonora también está mucho más acertada Y bueno, mejor integrada En este caso está compuesta por Mark y Shambo Genial apartado de maquillaje y efectos especiales Aunque esto tampoco tendría que ser para alabar Ya que esta película goza de un presupuesto muchísimo mayor que la original Y por lo tanto no tiene más fácil a la hora de utilizar mejor todos estos recursos Los infectados en esta película son bastante bestias Sin escrúpulos Y genialmente representados Llegan a ser muy intimidantes en según qué escenas Si bien en la película original el ritmo de la película era lento En esta no Su desarrollo es rápido y va directo al grano Lo cual se agradece mucho Eso sí La película no aporta nada nuevo al género O nada nuevo que no hayamos visto antes Como dije La original fue copiada y referenciada en multitud de películas Por lo que la historia de este remake Que es prácticamente la misma que la original Con algunos cambios No tiene nada de nuevo Aún así Lo importante en ella es su desarrollo Y su efectividad como película de infectados Y en eso A prueba No es la mejor película sobre este tema Eso está claro Pero sí es una de las películas más decentes sobre contagios Con unos infectados muy potentes y bien realizados Que consigue crearnos tensión Convirtiéndola no solo en un buen remake Sino en una decente película en general para el género Y se nota que está hecha cuidando mucho El más mínimo detalle Aunque eso no la exima de tener algunos errores Poco más a comentar Buen remake Decente película de terror Que para mí Supera la Que para mí Supera lo expuesto por Romero En la película del 73 Uno de esos pocos remakes que supera a la original Pero con total respeto por ella Claro que Como dije Es más fácil teniendo buenos medios y presupuesto Por lo que el trabajo de Romero en la original Es muy admirable Aún con todo Yo en este caso Prefiero el remake Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el Versus Sobre el original de Crysis Y su remake Ahora Os toca a vosotros decirme Cuál de las dos películas Os gusta más O con cuál de las dos os quedáis O cuál preferís Siempre Dando vuestro punto de vista Y vuestra opinión Como sabéis hacer en estos vídeos Y mola bastante Leeros Así que Nada Ahora Es cosa vuestra Mi opinión Ya la tenéis aquí Bastante clara Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Wejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi En las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter E Instagram Donde podréis estar atento A las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También Podéis seguirle en Twitch Donde serán directos Hablando de cine con vosotros Y gameplays Y por último Tenéis carpiunbox Arroba gmail.com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones Un saludo Carpis